Tanto tiempo había esperado tu cariño Igual que un niño a la navidad Hoy por fin Dios me ha mandado mi regalo Y se ha acabado mi soledad Que feliz me siento con todos tus besos Mira por esos que bien estoy Entre tantos hombres que hay aquí en la tierra Soy dueño de ella y feliz estoy Ahora soy un hombre muy enamorado Tan solo tú me importas nunca a nadie más Mira que siempre me siento desesperado Por no mirarte una vez más Es que yo tengo el corazón enamorado Enamorado, enamorado, enamorado Y afortunado, soy tan feliz por tener todo tu cariño Es que yo tengo el corazón enamorado Enamorado, enamorado, enamorado Y afortunado, soy tan feliz por tener todo tu cariño Que feliz me siento con todos tus besos Mira por esos que bien estoy Y entre tantos hombres que hay aquí en la tierra Soy dueño de ella y feliz estoy Ahora soy un hombre muy enamorado Tan solo tú me importas nunca a nadie más Mira que siempre me siento desesperado Por no mirarte una vez más Es que yo tengo el corazón enamorado Es que yo tengo el corazón enamorado Enamorado, enamorado, enamorado Y afortunado, soy tan feliz por tener todo tu cariño Es que yo tengo el corazón enamorado, 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 enamorado y afortunado Soy tan feliz por tener todo tu cariño Es que yo tengo el corazón enamorado, 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 enamorado y afortunado Soy tan feliz por tener todo tu cariño Es que yo tengo el corazón enamorado, 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 enamorado y afortunado Soy tan feliz por tener todo tu cariño Es que yo tengo el corazón enamorado, 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 enamorado y afortunado